Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, un de flota como el saquisaki, prende los motos de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry. My nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this canani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Wizzy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still. I be talking cash shit when I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. I don't love be so fake, but they hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Taqui, taqui, taqui. I'm careful when you come through my way. My body, I didn't know how to play. We'll work it, keep it tight every day in the eye. I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. I keep moving till the sun come up. I get me in the party. It's a fiesta, blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What me taqui, taqui wants, yeah, my taqui, taqui, get on. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. I am music, I am close. Taqui, 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 taqui. Taqui, 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 taqui. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.